muy buenas bienvenidos nuevamente al canal bien como habéis visto en algunos de mis vídeos siempre hablo pues de lo que yo tengo de las unidades que a mí me que tengo siempre todas compradas y no hablo de las que podéis tener vosotros en ese sentido pues quería hacer una presentación más que una presentación una evaluación de una navaja que compré hace tiempo donde me puse en contacto con el fabricante y yo a la fecha no he recibido ninguna contestación está dando tiempo no siempre atención al cliente bueno tendrá pocas atenciones o muchas o muchas felicitaciones en fin muchas peticiones lo que sea vale en este caso en concreto yo no voy a entrar a evaluar nada porque ya hay millones y miles de revisiones de la marca en concreto de miguel nieto verdad no voy a decir absolutamente nada yo voy a hablar de la unidad que yo tengo yo soy un poco radical en algunas cosas y en ese sentido pues bueno prefiero no volver a un restaurante cuando mi experiencia ha sido mala antes que llegar y criticar el restaurante no soy así simplemente yo no vuelvo vale bien no sé si esto viene con la acción o no de lo que estoy contando yo en cualquier caso mi experiencia hasta ahora con la marca pues es la que está haciendo compré una unidad usted por una determinada marca y por una determinada navaja que he visto con sus bondades y sus virtudes en ese sentido pues paso rápidamente a hablar de esta navaja vale venga bueno como os decía pues no voy a hablar ni voy a criticar por supuesto es caramba faltaría más yo lo de lo que yo tengo y de mi experiencia hasta ahora con esta marca esta es la unidad que yo tengo concretamente es una navaja nieto mountain de la marca miguel nieto donde viene súper bien presentada en una cajita que está muy bien presentada parece como una viola de unos puros o tal donde viene con su anagrama verdad viene con la marca que está hecho en españa y aquí en inglés vale lo que es el resto de la caja pues ya veis una auténtica pasada muy bien presentado para lo contrario ahí veis no atención que no se deja al alcance dos niños la página web y escucharía albacete el típico enagrama este que ya conocéis todos de kudeman de joker de miguel nieto etcétera si quitamos lo que es el plástico este que viene aquí apartó viene la unidad bueno esto que viene aquí parece que es una presentación pero no o una garantía o algo así no simplemente las partes que oculta el fondo de la caja mayor belleza si cabe a lo que es la propia caja ahí tenéis el modelo el 245 g 10 que 10 por las cachas viene con con este cordón citó la revista si queremos colocarlo en por lo que queremos llevar como cuerda auxiliar la navaja en sí la que yo compré en su día un poco tanto de hace como tres meses pues es una belleza navaja no puedo decir otra cosa no sería justo si dijera lo contrario las cachas son en g10 vienen con tres tornillos allen con un agujerito para el cordón enfriador lo que es la navaja perfectamente alineada lo veis apertura para zurdos y diestros y una cremallera súper bien rematada el ancho de la hoja o el grosor de la hoja o el espesor de la hoja como queréis llamarlo adecuado para una navaja debe ser del orden de unos dos milímetros y medio o algo así y la roja en sí es un auténtico lujo en baja una preciosidad tiene muchas ganas de ella y la adquirir vale que hablar de más de la navaja pues tiene poco sentido porque ya sabéis que no me entretengo en todos aquellos vídeos donde explican las cosas mucho mejor que yo yo siempre hablo de lo que yo veo tengo mis manos y con mi poca sapiencia en estas cosas no soy experto en nada como ya he dicho en mil veces pues bueno pues veo y analizo lo que a mí me ha llevado la hoja un vaciado plano preciosa nieto con su enagrama montaña spain vanadio 1.4116 vale es una auténtica preciosidad vale bueno no sé si lo he dicho lo vuelvo a repetir sus pasadores esta pieza de aquí hay otras terminación otros modelos donde lo que hay es todo en acero pulida espejo y es precioso pero en fin se me disparaba de precio y no quería por dentro si yo me he fijado bien lo voy a ver porque no voy a ver lo que son las dos partes que conforman lo que es el cuerpo principal de la navaja están vaciadas para qué ese menos una baja de acuerdo muy bueno porque la navaja es muy bueno de los veis vale muy bueno muy bueno y adentro en la parte molar de este vídeo voy allá bueno qué es lo que tiene navaja indudablemente es muchísima calidad no hace falta que lo diga pero mirad vale o sea el esfuerzo es el golpe es mínimo no vaya a pensar que estoy aquí no 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 mínimo y problemas no ninguno siempre y cuando el esfuerzo que nosotros hagamos sea contra la propia navaja en qué situaciones puedo demandar un esfuerzo a la navaja en sentido contrario pues yo creo que en pocas algo que quiera utilizar por no ser un rascador para hacer fuego y entonces se me vaya lo que es la hoja hacia adentro porque sería contrario al seguro de negociación también es un ejemplo el más elocuente que he podido exponeros para la agencia y como digo es una auténtica preciosidad una auténtica maravilla vale el acero ya veis es que me encanta o sea simplemente es una navaja que me gusta mucho simplemente es que esto vale yo que hice una cosa que podemos hacer todos en contacto con la casa y decir oye mira la unidad que yo tengo me está fallando decirme qué es lo que tengo que hacer llamándome decir los gastos de envío me la reparáis y no hay ningún problema bueno yo no he tenido contestación pues entonces es lo que hay no hay más sigo analizando el tema vale bueno pues ante la falta de respuestas pues yo me busco un poco la vida en qué sentido en ver sin tener insisto ni idea de nada que dicen otros compañeros de otros canales que saben muchísimo más que yo de este tipo de de problemas o patologías como queréis llamarlo no lo sé o defectos de fabricación pues bueno vamos a ver el gran problema que tenéis es que el enero lo como tal esta parte esta parte de aquí que es donde engancha el enero lo vale pues digamos que tiene exceso de material entonces ese exceso de material vale hace que salte muy bien el enero cuando llega a su punto vale pero no está lo suficientemente trabajado como para que impida lo que es el cierre accidental si yo apretara este tornillo allen y este tornillo valen pues yo me la jugaría en qué sentido en que probablemente no sé si eso iba a servir para algo pero lo que sí tengo claro y con mi falta de de experiencia es que me iba a cargar lo que es la alineación de la hoja vale bueno a mí insisto una baja que me encanta mi único producto miguel nieto y no sé si algún día volveré a comer en el mismo restaurante qué es lo que dicen pues que hay que desmontar la baja cinco o seis veces uno comenta que en fin con una pulidora y me empieza a trabajar empieza a trabajar empieza a rebajar material y llega un momento en que después de montar las tres cuatro o cinco o seis veces no sé si me da por ahí pues cojo y os dejo el link de un compañero vale que analiza la patología de su unidad también que haya tenido como se pone a buscar y dijo el único bueno pues ya está no sé si actualmente pues a mí me tocó parece que es un problema que ya habían solucionado y me tocaría alguno que está en esto o una cosa ya no tengo ni idea y me da igual yo lo que tengo vale bueno esa es la solución yo no voy a cometerla porque no voy a cometerla porque no tengo ni idea ni tengo paciencia para ponerme a desmontar navajas empezar a trabajar con una pulidora o como se llamen esas cositas para comer material vale y paciencia ni sabiencia y para cargarme una navaja que me encanta pues que no lo voy a hacer vale bueno a miguel nieto montaigne vale mi unidad y que sin ser una crítica porque yo no soy nadie para criticar a nadie vale en mi caso en concreto pues no he tenido contestación de fabricante ni nadie una navaja espectacularmente bonita bien trabajada preciosa pero con ese fallo estructural ya veré cómo lo soluciono imagino que iré alguien que sepa de esto y hoy pues nada me quedaré con una navaja miguel nieto restaurada con alguien que esté por la labor de echarme la mano vale espero que os haya muy bien que os haya entretenido el vídeo nos vemos en siguiente que tengáis una buena tarde chao chau